¡Suscríbete! 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 Que no sepa que tú llores por mí Porque por mí no te sientas muy feliz Porque yo era el amor de tu vida El hombre perfecto que te salió Por él y ves que fue tu gran amor Este corazón es el corazón Y que te tomara de la mano Y que desciende la vida superior Dile que ya no fue tu corazón Dile que ya no fue tu gran amor Bueno pues por ahí para todos los enamorados Hombre para todos los abogados También el saludazo con todo cariño Para todos los que ya traen su parejita Para todos los que ya traen su parejita Leonardo quería treinta años Cuando se fue de segundo Estando lleno de vida Se le ha acabado en un segundo Sus padres no se consuelan Desde empezar la profundo Era único en su familia Cuando le buscó la pobreza Sus padres le aconsejaban Dos días se va la cabeza Dos días se va el maracaba Puedes tener la certeza Estando recifazado Renegaba de su esposa Tenía una goya muy linda En la ciudad de Reynosa La parte de una querida Por si fuera poca cosa Sin despedirse que nadie Un día cruzó la frontera 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 Se casó con una buena Y si ahora dio un cuerpo completo De lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores Y con la niña su entrego El amor a una chica Ese el amor a una la chica Y el amor a una chica Sin duro Y el amor a una chica Pa'lo las que van fortes Y cruzan el río Bravo ¡Viva el tiempo para la gente! ¡Viva el chingado! ¡A Puerto Leonardo Reyes! ¡Por ser santo enamorado! ¡Viva el tiempo para la gente! 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 ¡Viva el tiempo para la Y me besa, y me besa Y me besa por todos lados soy yo Y me besa, y me besa Y me besa por todos lados soy yo Y me besa, y me besa Y me besa por todos lados soy yo Y me besa, y me besa Y me besa por todos lados soy yo Y me besa, y me besa Y me besa por todos lados soy yo ¡Gracias!